Ayer estuvo en el Senado, en la Junta de Coordinación Política, la que dirige Ricardo Monreal, Lorenzo Córdoba, y en el chacaleo con los medios de comunicación, hizo estas declaraciones. Échalas, David. Aunque sea por repetición, a ver si me doy a entender. A ver, inténtelo. Voy a intentar. Pero con claridad. Con toda la claridad y hasta despacito. Por favor, ¿quieres ser concholata? Ni quiero. Primer punto. Ni debo. Segundo punto. Porque si aspirar a un cargo de elección popular, le daría la razón a los que han venido mintiendo desde hace años, diciendo que el trabajo del INE es para posicionarnos o para aspirar a algún cargo público. Déjeme decirlo así, como suele decirse. No somos iguales. Y en tercer lugar, ni puedo. Porque la Constitución es muy clara y yo siempre he respetado la Constitución. La Constitución, en el artículo 41, dice que todos los que hemos sido consejeros electorales no podemos ocupar un cargo en los poderes en cuya elección participamos. O sea, nada de embajada ni nada, ¿no? No puedo, ni quiero, ni debo. Ni podemos ocupar una candidatura a cualquier cargo de elección popular en los dos años posteriores al término del mandato. Yo termino mi mandato en abril 23, el 3 de abril. Esto quiere decir que no puedo ocurrir nada de eso hasta el 3 de abril de 2025. Y les digo una cosa, ni después. Mi querida Lina, ahora resulta que pobrecito es blanco de calumnias. Oye, se ve un desencajado. Lorenzo Córdoba, no soy experto en lenguaje corporal, dirían en las redes, pero se ve desencajado. Y otra cosa importante, sale de una reunión con la Jucopo después de decir que si se implementa el plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, podría haber pie para anular las elecciones en el 2024. Pero conste, yo ni quiero, ni puedo, ni debo. Bueno, a lo mejor tú no como candidato, pero lo que sí se busca es mover el juego para la derecha. Pues, mi querida Lina, ¿cómo ves estas declaraciones de Lencho? Ahora sí que de Lencho de Córdoba. Pues mira, yo vuelvo a poner esto sobre la mesa. El Instituto Nacional Electoral, a través de Lencho Córdoba, está fungiendo un rol importantísimo. Más allá de que nos dé risa, más allá de las locuras que ponen sobre la mesa o las alianzas que llegan a hacer. El INE hoy se está adjudicando estas atribuciones, pero también está marcando ese horizonte en el tablero de las fuerzas reaccionarias en este país, de decir por dónde pueden atacar, por dónde se tienen que organizar. A falta de estos liderazgos panistas, a falta de liderazgos prianistas, a falta de este referente orgánico de estos sectores empresariales, conservadores. Frena no lo ha logrado, el PAN no lo ha logrado. Es decir, no tienen ahí referentes, pues el INE está asumiendo esa dirección, no solamente en lo práctico, sino también incluso a veces en lo ideológico. El decir, yo no puedo ni quiero, como bien señalas Vicente, no es él como candidato, sino el proyecto que están disputando a través de un órgano como el INE y de sus alianzas, más allá de lo que dice Lorenzo Córdoba, lo cierto es que a través de este órgano se está tratando de amedrentar los procesos democráticos en este país. Y ahora resulta que están dispuestos a explorar la posibilidad incluso de cancelar elecciones en este país, cuando hoy como nunca estamos viendo incluso una pugna interna dentro del partido, en el gobierno, y estamos viendo que hay candidatos a lo interno del partido de Morena, estamos viendo que la derecha puede proponer a quien quiera, y aún con esto, pues que nos queda claro, ¿no?, que está ocurriendo, que no es el candidato o la candidata sucesora, que no es el dedazo, ¿no?, que incluso eso es muy interesante porque hacia afuera estamos acostumbrados a analizar todo este panorama en función del candidato y la candidata de derecha, ¿no?, o sea, como que hay dos proyectos, aquí hay varios proyectos, incluso a lo interno de Morena, que se ha consolidado como un frente amplio y no un partido, digamos, unitario, ¿no?, es un, aspira a ser un partido movimiento, y a veces se consolida más como movimiento que como partido, y a veces al revés, ¿no?, y tenemos ahí varios retos también a lo interno de la 4T. Entonces, yo creo que en eso Lorenzo Córdoba ha sido muy hábil, se ha sabido articular, ¿no?, sus discursos, e incluso también es, yo creo que pondría por último ahí sobre la mesa, hacia dónde sí puede ir Lorenzo Córdoba, con violación plena a los estatutos de la Universidad Nacional Autónoma de México, va a regresar. Eso ya no se puede hacer, ningún profesor, ningún académico, nadie puede pedir nuevamente permiso y ausentarse otro periodo, y Lorenzo Córdoba sí ha logrado ese privilegio en una universidad que tampoco es democrática, que hemos levantado las banderas por su autonomía, y eso no significa que no haya una élite ahí dentro de la rectoría y la llamada junta de gobierno. Entonces, peligra, ¿no?, también en ese sentido el pensar tan solo la posibilidad de que regrese a la UNAM para desde ahí acomodarse desde una trinchera, de una universidad pública. Ahí también creo que tendríamos que levantar todas las banderas. Además, ya se va a elegir nuevamente rector, rectora, lo cual, pues, eso también habría que pensar hacia dónde se va a orientar, no es un secreto que ha habido, pues, rectores priistas, ¿no?, abiertamente priistas, así que, bueno, vamos a ver qué rol va a jugar también ahí, si va a ir a mover las aguas subterráneas ahí en la UNAM, y qué puede provocar también eso, ¿no? No es como que el estudiantado no se pueda mantener ajeno a estas discusiones. Y en el marco nacional, pues, es un Lorenzo Córdoba que está asumiendo roles más allá de un funcionario, sino como de un operador y articulador de estas fuerzas reaccionarias. Así que no hay que minimizarlo, no hay que hacerlo a un lado, porque sobre todo llama la atención que articule también este discurso que usan las derechas en la región sobre libertad, democracia, y en una de esas, pues, pareciera, ¿no?, ser una suerte de almagro en el país, jugando rol clave dentro del proceso electoral del 2024 en México. Así es, querida Lina.